¡Hola amigos! Soy Javier, bienvenido a vuestro canal Lugares con Encanto y hoy, un nuevo día, nos venimos en Alpujarra, uno de nuestros lugares favoritos, como podéis ver, y vamos a pasar una jornada en Bubión. Bubión es uno de esos tres pueblos del Barranco de Puqueira muy conocido. Tenemos Pampaneira que lo tenemos aquí abajo, no se ve, Bubión y Capileira que está más arriba. Pues bien, hoy solo, solo y exclusivamente vamos a estar en Bubión. Vamos a pasear por sus calles, por sus plazas, vamos a ver sus tinaos, vamos a intentar ver la iglesia, un museo que hay así alpujarreño, en fin, vamos a hacer un recorrido íntegro por este pueblo. Espero que os guste el vídeo y nada, vamos a seguirnos. De momento, pues aquí el lavadero. Así, bueno, pues aquí, estamos listos listos listos. Ajá, sol, dóis, 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 dóis y dóis, dóis. Lau,zú, ve amar. ¡Gracias! 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 Y este amigo ha sido nuestro pequeño paseo por Bubión. Ya lo hemos dejado, ya lo habéis visto que está allí. Todo aquello es el barranco del Puqueira. Y los tres pueblos. Pampaneira, que es el primero. Bubión, que es el que se ve mejor y el que es el que hemos estado. Y arriba del próximo, un poquito, Capileira. Lo que estáis viendo nevado es el Mulacén, el pico más alto de la península ismérica. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. No ha faltado la iglesia. Teóricamente a las 12 se podía visitar la iglesia, pero no sé qué historia ha habido hoy. De los curas en Granada, que en toda la Alpujarra no había un cura disponible. O sea que la iglesia hoy cerrada. Tendremos que volver siempre. Hay un motivo y una excusa para volver. Como siempre, si os ha gustado, le dais un like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.